Ecuaciones de primer grado, completas. Voy a poner una ecuación de primer grado, x-1 partido 2, menos 2x-3 partido 3, igual a 5x-3 partido 4, menos 4x más 6, partido 6. Ayer os expliqué los pasos. ¿Habéis hecho alguna desde ayer? No. ¿No habéis hecho ninguna desde ayer? Una ecuación de primer grado. Si no habéis hecho ninguna desde ayer, no aprendéis. Os la voy a explicar otra vez, otra vez. Si no vais a hacer ninguna para mañana, no vais a aprender. La única manera que tenéis de aprender es hacerlo vosotros. Nadie puede cagar por vosotros, nadie puede mear por vosotros, nadie puede comer por vosotros, nadie puede respirar por vosotros y nadie puede aprender por vosotros. Nadie. La única manera de aprender a hacer algo vosotros es que pongáis a hacerlo vosotros y cometáis los errores vosotros. Primero llamo el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. Que sería 12. De 2, 3, 4 y 6 es 12. 2, 2, multiplico cada uno de los términos, cada uno de los términos es cada uno de los sumandos, por el mínimo común múltiplo. Bueno, yo sé que a lo mejor os lo han explicado de otra manera, pero yo creo que no es la óptima. Yo creo que esto sí es óptimo. Ahora se divide el mínimo común múltiplo entre el denominador y queda 6 por no, ve, ya se estás adelantando. No quiero que te adelantes porque te has equivocado al adelantarte. Quieres hacer las cosas más rápido de lo que puedes. Te pasas de listo. Crees que sabes y no sabes, por eso te equivocas. 6 por x, 6x. Menos 6 por 1, 6. Y yo siempre os voy a decir que lo hagáis así. Y menos por más, menos 4 por 2, 8x. Yo creo que os lo explican para que lo hagáis rápido y os lo explican, pero no pilláis cómo se hace y lo hacéis mal. Menos por menos, más 4 por 3, 12. Quizás mi método es más lento, pero no se trata de ser rápido. Se trata de hacerlo bien. Y la velocidad se coge con la práctica. Más por menos, menos 3 por 3, 9. Menos por más, menos 2 por 4, 8x. Menos por más, menos 2 por 6, 12. Aquí hay que transponer este y este, que son números al segundo miembro. Y los términos que tienen x, este y este, se pasan al primer miembro. Queda 6x menos 8x menos 15x más 8x igual a menos 9 menos 12 más 6 más 12. menos 17, menos 17, menos 17, más 8, menos 9x igual a menos 12 más 12 es 0, queda menos 3. Queda que x vale un tercio. Punto. Se acabó. Y ahora, problemas. Ojalá.